Hola, buenos días. Quería invitarte a nuestro próximo evento de tecnología y negocios. Las organizaciones se encuentran hoy día frente a cambios disruptivos, veloces, que les exigen nuevas habilidades, nuevas competencias y una estrategia que les permita, en forma sostenible, mantener el negocio funcionando y ser competitivo. Aprovechar las ventajas competitivas que da la tecnología no siempre es fácil, pero puede ser un diferenciador fundamental a la hora de marcar la diferencia. ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es nuestra visión de mediano y largo plazo? A la vez que tenemos una estrategia sostenible, adaptable y flexible. Estos aspectos y otros serán los que estaremos debatiendo en cada uno de los bloques temáticos. Por eso es que te queremos invitar a nuestro próximo fórum de tecnología y negocios de CenturyLink el día 14 de agosto a las 8.30 de la mañana en el Hotel W. Te espero. ¡Suscríbete al canal!